Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, dale seguir, me gusta, para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 16 de junio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales y entrando en el desarrollo de las noticias principales del día de hoy, el Ejército Nacional dio a conocer que en el área rural del municipio de Puerto Rondón incautaron gran cantidad de artefactos explosivos. Según la información entregada por los militares, este campamento le pertenecía a las disidencias de la FARC. El Ejército Nacional ubicó y neutralizó gigantesca fábrica de explosivos en Puerto Rondón, en el departamento de Arauca. En este sitio, los criminales de las disidencias de la FARC producían entre 500 y 600 artefactos y minas antipersonas semanalmente, los cuales eran instalados para realizar acciones terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública. Como parte de las operaciones ofensivas que viene desarrollando el Ejército Nacional en el departamento de Arauca, en las últimas horas y luego de fuertes enfrentamientos, tropas del Ejército logran ubicar un campamento para más de 60 bandidos de la estructura décima de las disidencias de la FARC. El comandante de la VIII División del Ejército Nacional, General Jorge Eduardo Mora López, dijo que había más de una tonelada de explosivos dentro de este campamento. Dentro del mismo logran ubicar un depósito ilegal y fábrica de explosivos. Dentro de su interior encuentran más de dos toneladas de material y explosivos que tenían la capacidad de fabricar más de 500 minas antipersonales en una semana. Unidades antiexplosivos del Grupo Marte de la VIII División logran destruir todo este material. El alto oficial aseguró que este fue un gran golpe contundente a las disidencias de la FARC en el área rural del municipio de Puerto Rondón. Con este resultado contundente contra el terrorismo de las disidencias de la FARC, el Ejército Nacional demuestra su compromiso con Arauca. Asimismo, demuestra la gran capacidad que tiene para neutralizar acciones terroristas. Este resultado también permite generar tranquilidad a la población de Arauca, que los próximos comicios electorales, este grupo armado organizado no va a poder emplear estos artefactos explosivos para atentar contra la población civil, la infraestructura crítica del Estado y las unidades del Ejército Nacional. Este complejo, que había sido construido cerca de un río y adecuado con dos estructuras en madera y paja, contaba con hornos y soportes metálicos para ser utilizados como cocina para la preparación y destilación de sustancias químicas al fin de producir sustancias explosivas.